En un gesto de celebración y aprecio hacia todas las madres, el gobierno de Izúcar de Matamoros, en colaboración con la Dirección de Promoción Económica, ha organizado una mega parrillada. Este evento culinario se llevará a cabo en la Plaza del Artesano, ofreciendo a los ciudadanos una forma deliciosa y única de festejar el Día de las Madres. La plaza se llenará de aromas y sabores gracias a la presencia de maestros parrilleros y tablajeros locales, cada uno mostrando sus técnicas únicas para marinar y asar la carne. Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una variedad de cortes de carne y brochetas, satisfaciendo así todos los paladares. Este evento surge como una alternativa a los restaurantes y comercios de comida que suelen estar abarrotados en esta fecha, con un costo de recuperación de 120 pesos por puesto para los comerciantes. Se busca ofrecer un espacio accesible y atractivo tanto para los vendedores como para visitantes. Además de la comida, habrá actividades diversas, regalos, áreas para consumir alimentos y grupos musicales para amenizar el día. La mega parrillada comenzará a las 9 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde, aunque el horario podría extenderse dependiendo de la respuesta del público. El ayuntamiento y los organizadores esperan que este evento sea una experiencia unificadora e inolvidable, no solo para celebrar a las madres, sino también para fortalecer los lazos comunitarios y apoyar a la economía local. Pues sí, esa era la invitación a toda la gente. Vamos a tener un evento llamado la mega parrillada Izúcar 2024, que se va a realizar el día 10 de mayo en la Plaza del Artesano, que está ubicada en la colonia Lomas de Chichica, donde estaba la exestación del tren, ya que es muy conocida porque ahí se realiza la feria de Semana Santa. Pues la invitación es para que toda la gente acuda, es un día realmente familiar. Vamos a tener expositores tanto del mercado, tablajeros del mercado, como maestros parrilleros que tienen negocios y que se dedican a vender productos a la parrilla. Es un evento que va a empezar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde, o inclusive un poquito más tarde si tenemos todavía muy buena afluencia. Vamos a contar con eventos musicales, vamos a contar con algunos regalos y la idea es de que la gente tenga una opción más para celebrar este 10 de mayo. Sobre todo porque los restaurantes siempre están ya llenísimos, hay que hacer reservaciones, algunos costos se elevan. Y la idea es de que la gente conozca el producto que ofrecen los tablajeros de Izúcar de Matamoros y los maestros parrilleros de Izúcar de Matamoros y que puedan acceder a estos productos a un mejor precio que lo que encontrarían en un supermercado, por ejemplo. Gracias.